Estamos de vuelta en este su programa, su programa bloque Pío Deportes, yo soy José Rodríguez y estábamos hablando de básquet en nuestra RPQ 1080 M, le damos la bienvenida a todo aquel que sintoniza CDN Radio 92.5, acaba de finalizar el partido de las grandes ligas y de inmediato hacemos conexión con esa plataforma FM. Señores, desde mi primera intervención en este su bloque Pío Deportes, hay un nombre que ha sido bastante sonoro, sale mucho de esta boca de José Rodríguez, por dos cosas, una tiene juventud, juega en todos y cada uno de los torneos de nivel de este país y siempre está entre el Boscor, o sea, siempre está entre los jugadores más destacados por su talento, está con nosotros el señor Richard Bautista, mejor conocido como Manito, en cabina en bloque Pío Deportes. Manito, saluda a la gente que te sigue. Saludos, en primer lugar, buenas noches, gracias, gracias a ti por la invitación, saludos a esa gente que sintoniza Pío Deporte, gracias por el apoyo, Adición Vázquez, gracias, dime. No, lo puede mencionar a todito, aquí no hay problema, tú puedes aquí venir y mencionar a quien tú quieras, aquí no hay problema, aquí no nos detamos, ¿me entiendes? Richard, ¿de dónde viene Richard Bautista, Richard Bautista Manito? Yo vengo de El Caliche, El Caliche es un escrito rey, criado y nacido allá, de Chamaquito, ¿cómo te digo? De chiquito eso fue, esta fue mi carrera, de chiquito yo empecé a jugar báquetbol, estudiaba, jugaba báquetbol, yo respiro esto, yo vivo esto, báquetbol. Perfecto, tú empezaste tus pinitos dentro del baloncesto en el mismo club El Caliche. Sí, sí. Ese es el club que está en la pared del zoológico, ¿verdad? Allá mismo, sí. ¿Quién fue tu primer mentor? ¿Quién fue que te motivó a tú ser un baloncetista? Allá hay dos entrenadores, dos entrenadores que siempre han estado conmigo, aconsejándome, ayudándome, preparándome físico y mentalmente, son Edison Javier y Eddie Valentín Morespino, ellos saben, siempre ha sido lo, o sea, lo que siempre ha estado ahí, metido en la cancha, pasado con los muchachos, lo que en verdad me han ayudado mucho en mi carrera. Bien. Si hay algo que caracteriza mucho a los jugadores del patio, los jugadores dominicanos, es el apodo. Tu apodo es Manito. ¿De dónde viene Manito? Eso es mi hermano, mi hermano Gilberto de Sándigo, que tú lo conoces. El artista. Ese mismo. Ay, muy duro. Chamaquito, o sea, un cariño inmenso, siempre me ha dicho Manito, Manito, nunca me ha mencionado mi nombre. Ok. Siempre Manito, Manito, y ya la gente empezó a escuchar, y ¿por qué tú le dices Manito? ¿Por qué ser mi Manito? Y siguió ahí y se me quedaba ese apodo. Perfecto. Debo ser, debo ser algo directo y debo hablar con la verdad. Eh, tu trabajo, lo vengo siguiendo. Bueno, tú jugaste en la LNB con el equipo de los soles, ¿verdad? No, de los titanes. Con los equipos, perdón, con el equipo de los titanes, perdón. Wow, un desliz. Saludo a mi gente de los soles. No era que lo quería tirar, era un saludo. Eh, Manito, tu primer torneo como profesional, ¿cuál fue? En verdad, el primer torneo mío. No, escúchame, antes de que tú respondas, cuando yo, José Rodríguez dice, como profesional, significa en el primero que te entregaron tu par de papeletas en la mano. ¿Cómo te digo? Eh, no fue, ¿cómo te digo? Ese, ese gran dinero, pero sí me ayudó mucho porque de ahí yo empecé, empecé a subir, empecé a mezclarme con jugadores de alto nivel, son el torneo que actualmente, actualmente se está realizando, es el torneo de Villafrancica, la restauración. El torneo de la restauración, un torneazo, ¿eh? Saludo a mi hermano, la pelota Guastrupuli, que es el que ameniza esa actividad. Si la pelota no va, no va. No. Oye, pueden llevar a DNBA y si la pelota no va, la gente no va. Mío, personal, la pelota. Seguimos con Manito, Manito, eres del Caliche, eso queda en la barriada de Cristo Rey. Cristo Rey. Eh, jugaste en el torneo de la parroquia, en el parroquia center de la ciudad de Cristo Rey, donde fuiste campeón y fuiste MVP. Cuéntanos de tu experiencia dentro de ese torneo. Eh, nada, gracias a Dios, gracias a Dios por, ¿cómo te digo? Eh, haberme permitido ganar ese torneo por el tercer año consecutivo, eh, a los muchachos que siempre estuvieron con nosotros desde un principio, eh, trabajamos mucho, en verdad, para ellos. Eh, un fútbol en esa parroquia. De ni sabe que es un fogón y ahí los fanáticos, los fanáticos de los yanquis. Sí, yo fui, sí, ese calor se vive en la parroquia center. Yo fui en el último, en el quinto y diecisivo juego donde fuiste en un duelo a muerte con el señor Soco, que pronto también estará por aquí. Soco se robó el choc. Soco. Pero no pudo contigo. Picante. Manito, tú eres un abusador. Manito, ese día, ese día yo estuve ahí. Manito, y al día siguiente tú estabas en tamboril, manito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú haces eso, manito? Eso es esfuerzo, eso, más para adelante Dios va a ver y eso se va a ver. Gracias a Dios, eso es un sacrificio que uno viene, o sea, realizando. Yo terminé ahí, entonces tiene un compromiso, compromiso es un compromiso, como ven, dice, este es mi trabajo, de aquí que yo vivo y dime, cércale para allá y quedale. Y te va bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, pero no entre los monetarios, todavía no estamos en eso. No te adelantes, que todavía no estamos en eso. Mira, tú estás participando actualmente en la serie semifinal del considerado el segundo mejor torneo de balonceto de la ciudad de Santiago, por detrás del superior de Santiago, que es el superior de Sobatán Tamboril. Aquí los hemos denominado el Tamboril Arenas de la ciudad nórdica de Santiago. Tú estás ahí, ¿con qué equipo tú estás allá? Don Pedro. Pobre Bafedo. Señor hermanito, llegó a Don Pedro y ha hecho que Bafedo cambie de refuerzo tres veces. Así no, eso no se hace. Te estás compartiendo también camiseta de Don Pedro con el señor Giancarlo Isiano. Cuéntame tu experiencia junto a este jugador. Es un muchacho, un muchacho con grandes habilidades, grandes habilidades. Yo me atrevo a decir ahora mismo aquí, que ese muchacho puede ser el próximo Víctor Lía de Santiago. ¿Cómo? El próximo. Ay, esto iba a estar bueno en esta entrevista. Sí. Ay, Dios mío. Mira, una cosa, ¿qué tú crees de traer a Isiano hacia los torneos de la capital? También lo veo bien. Chamaquito tiene futuro en todos los lados. Chamaquito mete pelota, de verdad. Manito. Sí. Júgate en el hoyo. Háblame de esa experiencia en el mejor torneo de cancha dura del país, el torneo del hoyo en Herrera. Eh, mándale saludos en primer lugar a Yamil y a Yael Blake. No, no. Los organizadores de ese torneo. No, a mí. Son míos. Caliéntate. Esos son míos. ¿Eh? Son míos esa gente. Metiste mano en ese torneo. Sí. Eh, más o menos sabes cuáles son tus estadísticas en ese torneo. Este año, este año, se metió en una cuanta pelota. Mira, manito, el torneo del hoyo, no sé si tú sabes eso. Es un torneo que sirve para medir el nivel de los jugadores. Es un torneo bastante exigente. Un torneo donde han militado jugadores, inclusive de la talla tabella, Michael Martínez. O sea, que cuando un jugador joven como tú, aunque ya tú tienes experiencia distrital con el equipo de huellas, ¿verdad? Huellas del siglo. Sí, que también es de Crito Rey. Sí. Y con el equipo de los argentinos también en la Liga Nacional de Baloncesto, pero aún tú eres un jugador joven. ¿Qué edad tú tienes? 21 años. Oye, eso. Ahora que falta cuarto por Bucasa. Ahora que falta dinero por Bucasa. Entonces, a tu edad de 21 años, ya tú fuiste finalista entre el novato del año de la Liga Nacional de Baloncesto. Tuviste entre los mejores novatos del año de la Liga Nacional de Baloncesto. Y eso es mucho decir. Por tu talento, gracias a tu talento, tú tienes la oportunidad de que llamen de todos esos eventos. ¿Quién se contactó contigo desde Tamboril? Desde Tamboril. El presidente del caliche, o sea, el club de Neomora. Él, o sea, él conoce un pana, el pana conoce otro pana. Eso es mayormente, o sea, los dueños de equipo son, vive en Nueva York y eso. Sí. O sea, como él tiene contacto con esa gente, pidió un par de videos, lo mandó, buscó ahí bien. Frenada ya. El señor, pasa hablando de nuevo de la Liga Nacional de Baloncesto, que yo quería preguntarte esto. Hace rato te estoy mareando, para no preguntarte. Jeremy Frings fue el novato del año de la Liga Nacional de Baloncesto. En tu debut, tu año de debut, tuviste excelente participación con los titanes. ¿Qué tú crees de esa elección? O sea, si lo que saben, o sea, lo consideraron a él como el novato, eso es porque él se lo ganó. Yo simplemente hice mi trabajo. Gracias a Dios, fue un buen año, mucho, mucho sacrificio. Y ahí quedamos. Perfecto. Por ahí viene, inicia el 14, el torneo de Santo Domingo Norte. Y la gente quiere saber, ¿veremos a Manito en Santo Domingo Norte? Es posible porque el torneo de, o sea, como te digo, tamboril, no le queda, o sea, tanto tiempo y apenas este torneo comienza. Sí, pero ese posible como que me resultó un poquito como medio, como medio mareo. ¿Te han contactado gerentes de los equipos del superior de Santo Domingo Norte? Sí, sí. ¿Podrías mencionarme unos cuantos? Bájalo ahí, para bajito. Bueno, que tú no quieres saber a cuál tú le dijiste que no ya. Tú no quieres que la gente sepa cuál tú le dijiste. O sea, yo no dije que no, porque como te dije, yo te dije que, o sea, posiblemente no, o sea, no voy a decir que no, porque el torneo no sé qué pase allá, de ahí acabe. Sí. Entonces. Pero te gustaría jugar, ¿eh? Claro, claro. Sí, hasta a mí. Me gustaría. Por ahí viene el torneo de la soca, también un saludo a nuestro hermano Rudy Lendor, que ya dijo la fecha, es el 2 de noviembre, ¿verdad? 2 de noviembre, prácticamente después que finalice el clásico Boyón Domínguez, para no chocar, ya que pertenecen a la misma barriada, la misma zona, y así los muchachos pueden distribuirse. Eh, veremos, tú tienes que saber, porque tú tienes tu contacto, veremos al equipo de Cristo Rey en, en, en el Galiche. Claro, tú viste la señal que hizo de venir allá, eso es que sí, que va. Y veremos a Manito con el equipo de Cristo Rey. Si Dios quiere y lo permite, sí. Si la salud te acompaña, tú eres fiel a tu barriada, eso es bueno y eso te va a llevar lejos. Eh, Manito, la gente quiere saber de ti. Fuera del jugador excesional que eres. ¿Qué ocurre en un día en la vida normal, común y corriente de Manito? Normal, ¿no? Lo mío está, o sea, cuando no estoy jugando, estoy ahí con los panas, tranquilo, el blog que a veces inventamos cocinado, chel, chau. Allá mismo en Cristo Rey. Allá mismo. Todavía vives en Cristo Rey. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos, o sea, somos tres conmigo. Tres contigo, los tres varones. Sí, tres varones. ¿Los tres juegan baloncesto? Sí. Hay uno que actualmente vive en Uruguay. Y juega baloncesto allá. Juega baloncesto allá. ¿Profesionalmente? No, no, se tiene 18 años. Ok. Menorcito todavía. Y vive en Uruguay con quién? Con tu padre. Con mi papá, mi papá. Con tu padre y tu padre. Con mi papá, mi tía, sí. Radica en Uruguay. Perfecto. Perfecto. Eh, señor Bos, ¿usted tendrá alguna pregunta para nuestro invitado por ahí? Porque me imagino que sí. Antes de que yo empiece con las preguntas que quieren saber la gente de verdad. No, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver a los seguidores de Facebook una pregunta que le quieran hacer al señor Richard Bautista Manito. Los que estén conectados al streaming, hagan sus preguntas ahora mismo para publicarlas inmediatamente. Mira, yo tengo una pregunta, Richard. Tu momento más difícil en la LNB. ¿Cuál fue? O sea, eh, como te digo, ahí lo empiezo, ahí lo empiezo la temporada. O sea, que, eh, a veces los managers se acogieron y dieron la oportunidad, porque como tienen jugadores veteranos y cosas. Pero, gracias a Dios, desde que me dieron la oportunidad, yo supe aprovecharla y... Y ahí estamos, gracias a Dios. ¿Algún jugador veterano te acogió, te dio consejos cuando iniciaste la LNB? La mayoría. Eh... Le agradezco mucho a esos jugadores, que siempre estuvieron conmigo ahí arriba, desde que, o sea, me pasaba algo, una vez me agarraban consejos. Esos consejos me ayudaban, que son Hansel Salvador, mejor conocido como Kikima, José Fortuna, Pancho, el mismo Ramón Ruiz, Henry, que pertenece a la barriada, Henry Valdés, el faraón. Le doy muchas gracias a ellos por... O sea, siempre está arriba de mí, ahí cosejándome y eso. Ay, mi madre. Nuestro amigo y hermano, Darwin Quiñones, Darwin Quiñones, ¿sabes quién es Darwin Quiñones, verdad? Claro. Te reíste, ¿sabes quién es? Pregunta lo siguiente, el equipo de Buffedu lleva al señor Johansi Minaya como refuerzo para enfrentarte a ti y al equipo de Don Pedro, ¿qué tú piensas hacer? O sea, ¿cómo te digo? ¿Vamos hasta ahí? No, 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 no. Esa no es la respuesta que da... No, 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 no. No, no, no. Dime la respuesta. ¿Qué tú piensas hacer? Hacer lo mismo que yo hacer. Botarme en esa cancha como un león. Como un león. Claro. Tú eres duro, tú eres duro. Dice el señor David Benjamin de los Santos. ¿Cuándo fue tu primer torneo? ¿Primer torneo? Allá mismo, o sea, en el Caliche, donde yo vivo, mi torneo, mi primer torneo. No se está afectando ahora mismo por, o sea, problemas de la cancha, pero se va a seguir, se va a seguir haciendo. Ese fue el primer torneo. Gracias a Dios, dos años repetidos campeón ahí también. Sí, pero tú eres campeón, tú eres campeón en, tú has sido campeón en la mayoría de los torneos que tú has participado del patio, o sea, fuera de la Liga Nacional de Mano Sesto y el Superior, ha sido campeón en la mayoría del patio. La mayoría, sí. Espera entonces una garantía de que don Pedro en el Temple y Larinas de la Ciudad Nórdica de Santiago, con Manito y con Giancarlo y Ciano en la cabeza, ¿se coronarán campeones? Claro. Oye, pero tú me estás seguro. Mira, una pregunta por acá. No, no, mira, yo me voy a meter, no lo digo seguro. En el Temple y Larinas, con Manito y con Yago, de la Ciudad Nórdica de Santiago, ¿se coronarán campeones? Claro. Oye, pero tú me estás seguro. Mira, una pregunta por acá. No, no, mira, yo voy a... En Carlos y Ciano en la cabeza, Siago, con Manito y con Yago, en el Temple y Larinas, ¿se coronarán campeones? Tú me estás seguro. Mira. Claro. Oye, pero... Una pregunta por acá. No, no, mira, yo voy a, me voy a meter, no lo digo seguro. En Carlos y Ciano en la cabeza, Si, con Manito y con Yago, de la Ciudad Nórdica de Santiago, ¿se coronarán campeones? En el Temple y Larinas, ¿se coronarán campeones? Claro. Oye, pero tú me estás seguro. Mira, yo voy a, me voy a meter, no lo digo seguro. No, no, mira, yo voy a, me voy a meter, no lo digo seguro. Una pregunta por acá. Tiago, con Manito y con Yago, de la Ciudad Nórdica de Santiago, ¿se coronarán campeones? En Carlos y Ciano en la cabeza. Claro. Oye, pero te も estás seguro. Mira. En el Temple y Larinas, ¿qué me lo digo seguro? Mira. Claro. Oye, pero en Carlos y Ciano en la cabeza, ¿se coronarán? ¿de la Ciudad Nórdica de Santiago? Se coronarán campeones? En Carlos y Ciano en la cabeza. Claro. Oye, pero te ¿Me está seguro? Mira. En el Tainbury Larinas. Voy a mantenerlo a lo único seguro. Claro. Oye, pero te o me está seguro. Mira. En Carlos Hiciano la cabeza. En el Tainbury Larinas se coronarán campes de la ciudad nórdica de Santillones. Tiago. No, no, mira, yo voy a... Claro. Oye, pero te o me está seguro. Mira. Tiago. Peones. No, no, mira, yo voy a... Claro. Oye, pero te o me está seguro. De la ciudad nórdica de Santillones. Se coronarán campes... En el Tainbury Larinas. En Carlos Hiciano la cabeza. Claro. Oye, pero... No, no, mira, yo voy a... Se coronarán campes de la ciudad nórdica de Santillones. En el Tainbury Larinas. Claro. Oye, pero... En Carlos Hiciano la cabeza. No, no, mira, yo voy a... De la ciudad nórdica de Santillones. En el Tainbury Larinas se coronarán campeones. Tiago. Te o me está seguro. Mira. Voy a mantenerlo a lo único seguro. Claro. Oye, pero... En Carlos Hiciano la cabeza. No, no, mira, yo voy a... Se coronarán campeones. En el Tainbury Larinas. Peones. Tiago. De la ciudad nórdica de Santillones. Te o me está seguro. Mira. Voy a mantenerlo a lo único seguro. Te o me está seguro. Mira. De la ciudad nórdica de Santillones. Peones. En el Tainbury Larinas. Peones. Tiago. De la ciudad nórdica de Santillones. Te o me está seguro. Mira. De la ciudad nórdica de Santiago. Peones. En el Tainbury Larinas. Voy a mantenerlo a lo único seguro. Se coronarán campeones. Te o me está seguro. Mira. De la ciudad nórdica de Santillones. De la ciudad nórdica de Santillones. Te o me está seguro. Mira. Se coronarán campeones. De la ciudad nórdica de Santillones. Voy a meterlo a lo único seguro. Es donde está seguro. Mira. En el Tainbury Larinas. En tu bloque. En tu bloque. Tú es tuyo. Bloque Pío Deportes. Y esperamos seguir viendo a Richard Bautista Manito metiendo mano en todo el torneo. En todos los torneos nacionales. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la revisión total y con más informaciones del balonceto y del béisbol de la grande liga. En este es su bloque Pío Deportes. CDN Radio te informa y te emociona. Este jueves 27 de septiembre en FOA celebraremos cinco años creando el futuro de la publicidad. Junto a más de cinco líderes mundiales del marketing y la publicidad. Kim Garst, Marcos de Quinto, Tony Segarra, Lars Siebelbauer, Debbie Millman y Bon & Bo. Ellos saben cómo será el futuro porque lo están creando. Pregunta por las sesiones especiales. Incluye seis conferencias, tres masterclass con certificación internacional, casos de éxitos y entrevistas con las que conseguirás las claves para reinventarte. Salón de eventos de San Vil Santo Domingo. Organiza marketing directo en alianza con el Instituto de Economía Digital y el ESIC Business and Marketing School de España. Asegura tu entrada al futuro en FOA.DO, Eventbrite y WEPA Tickets. Invita CDN. ¡WEPA! A mí me gusta comprar en Aive Electromuebles porque tiene buenos precios y ofertas que me convienen. Aive Electromuebles, Aive Electromuebles, Aive Electromuebles, Aive Electromuebles, Aive Electromuebles. ¡WEPA! Con ocho tiendas, Cristofrey y Charles de Gol, Independencia, Mella con Charles, Peña Valle con María Montez, Los Mameyes, Los Mameyes en Bonao y Aive Electromuebles de Luz en la Nicolás de Obando. Ocho cero nueve tres tres ocho ochenta y seis veinte. Síguenos en las redes sociales. Aive Electromuebles. Cha 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 Compartir con 10 personas a la vez Tenemos el campo Pago más barato del mercado 590 pesos Y internet ilimitado ¿Quién es más? Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio en todo el país Donde cobras tus tickets ganados En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en www.juancitosport.com.bo Pío Deportes Bien, entonces de vuelta De vuelta con más del gran bloque deportivo Pío Deportes Este es el celular del caballero Era allá Esto es en vivo, mi hermano Esto es en vivo En vivo y directo Entonces vamos a ver señores Atención Cómo andan las cosas En el béisbol de liga mayor Y las líneas También para mañana Vamos aquí Mira, 13 a 0 los metros Páname ese caramelo Atención A mis seguidores De pronósticos Pronósticos de un servidor José Luis Montilla Tejeda en Facebook Vamos a ver cómo andan los ponches Vamos a ver cómo andan los ponches Por aquí En ese juego Tenemos que Richard se fue con dos ponches Willer está lanzando Y lleva cinco ponches Oye, la gente escribiéndome La gente escribiéndome Inmediatamente Entrando a Facebook Vuelta loca Buscándolo de mañana Hermano Mío Y felicidades A todos los que cobraron No voy a mencionar el nombre Porque hay gente que cobra Que no le gusta Que lamentablemente Mencionen su nombre Pero fueron mucha gente Mucha gente ¿Eh? Así que Entonces En el juego de los White Sox y Kansas Que está 2 a 2 En la primera parte Del inning número 11 Si voy a ir a saludar Al que me vaya agregando A mi Facebook José Luis Montilla Tejeda Lo voy agregando Y a la gente que entra Pío Deportes Y nuestro programa Que tenemos cada día A las 5 de la tarde Líneas Pío Deportes Donde le damos los favoritos También Así que Ya usted sabe Entonces El juego de White Sox 2 a 2 Ese juego 2 a 2 El medio tiempo El tercio 1 a 0 Kansas Rodón se fue con 5 Scoglum se fue con 3 4 por 3 Arizona Me gustaba Menillo Y va Menillo En el noveno Ganando Arizona 4 a 3 Ese juego La mitad 4 a 3 También El tercio 3 por 2 Arizona No anotaron en el primero Corbin Se fue con 7 Grace Se fue con 6 Ese lo dimos En el programa Hoy Se lo dimos En el programa A las 5 de la tarde Líneas Pío Deportes Oye Stalin Dígalo usted mismo El que no escucha Líneas Pío Deportes El que hace su jugadita Y no escucha Líneas Pío Deportes A las 5 de la tarde Por RPQ1080 O por nuestras redes sociales Pío Deportes Facebook Instagram Twitter No quiere dinero Ese no quiere ganar Nada en su vida No quiere ganar Nada en toda su vida Si no Si no escucha líneas Aquí de 5 A 5 A las 5 de la tarde Es porque no quiere ganar Nada Usted porque Ah bueno Usted pasó el cortecito mío Que yo dije Los monos Uno de 23 Y como pasó Qué abusador es el Monty El Monty está en un abusador Que lo que usted no cree Que él va a dar Lo da y se da Es así Equipo que tuve muriendo Pero yo he dado Hombres 35 aquí Contra Houston Dando 40 Yo va a perder Y al otro día La gente cobra Así de duro Está el programa Así de duro Estamos nosotros Entonces 6 por 7 Vanahein A Texas Ese juego está en el cierre Del sexto ya En este partido 4 Ponches Gallardo Se fue